Para continuar fortaleciendo las acciones en materia de prevención contra las adicciones en niños y jóvenes, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Navajoa, a través del personal de Centro de Rehabilitación Narconón, impartió la conferencia La Verdad de las Drogas a 450 jóvenes de la Escuela Secundaria General Número 2. Luli Ruiz Sánchez de Silva, presidenta del organismo, comentó que es de suma importancia llevar ese tipo de información a todos los jóvenes del municipio, exhortando a los alumnos a que se mantengan alejados de las drogas y el alcohol, ya que en la actualidad están al alcance de todos sin saber el daño que les ocasiona a ellos y al núcleo familiar. Aseguró que el mantenerse libre de las drogas les permitirá llegar a ser jóvenes con un futuro sano y triunfador, y eso les permitirá ser personas de bien en el entorno de su comunidad, con la cual tienen un fuerte compromiso. Por su parte, el director del plantel educativo, Jesús Alberto Bojorquez, después de entregar reconocimientos tanto al DIF municipal como a Narconón, enfatizó que este tipo de acciones son de gran beneficio para los jóvenes, al darle un mensaje para el presente y para el futuro. Con imágenes y edición de Edgardo Félix, para las noticias, Marco Antonio Palma.